El proyecto Jóvenes Protagonistas del Desarrollo Rural Territorial de la Región SICA reúne a 19 de la Región Brunca del país, quienes participaron en diferentes talleres en este 2019. Se trata de procesos de formación y consulta donde se abarcaron temas de desarrollo humano, diagnóstico participativo y gobernanza juvenil territorial. En ese sentido, se trabaja en redes territoriales para establecer las bases de un plan de trabajo y avanzar en la conformación de la Red Nacional de Juventud Rural de Costa Rica para impulsar acciones que incidan en el desarrollo territorial. Este proceso surge más que todo desde el SICA, que es el Sistema de Integración Centroamericana, con apoyo de Procasur y el FIDA, ¿verdad? Esto es para que nosotros los jóvenes, las juventudes rurales, nos empoderemos a participar, más no hay tanta participación a nivel nacional de las juventudes rurales, entonces se crean estos espacios, ¿verdad?, y así se llama el proceso, y se hacen a nivel nacional. La intención es continuar aportando al fortalecimiento de liderazgos y la articulación juvenil en los territorios por medio del proyecto Jóvenes Protagonistas del Desarrollo Rural Territorial en la región de los países del SICA, el cual es implementado por la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano del Sistema de Integración Centroamericano, en conjunto con la Corporación Procasur y con el apoyo financiero del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. Crecé en marzo, que fue en Nubita, para mí fue hermoso, fue algo que no conocía, ¿verdad? Creí que nosotros, como juventudes, estábamos como excluidos, ¿verdad?, como que no teníamos quién nos respalde, quién nos enseñe, y ahí aprendí mucho lo que es las organizaciones, ¿verdad?, que nosotros tenemos quien nos ayude y nos ayuda a nosotros a emprender, a ser personas lideradas y también somos personas que formamos parte de diferentes grupos. Es algo que a uno le ayuda porque usted se relaciona y expresa y aprende a compartir con muchas personas. Esta iniciativa está alineada con la implementación de la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial 2010-2030. Nosotros ahorita no estamos aliados a ninguna institución. Nos apoya INDER en estos procesos que hubo del taller de las juventudes, apoyó INDER, apoyó Procasur también con la metodología. Nosotros, más que todo, este proceso es para que nosotros los jóvenes hagamos relación, hagamos una red que exista esa comunicación, ¿verdad?, de cómo los jóvenes se pueden integrar, dónde o cuáles espacios pueden participar, porque bien usted lo dijo detrás de cámaras, ¿verdad?, no conoce el proceso. Hay muchos chicos que tampoco lo conocen, donde apenas estamos empezando. En diciembre se da el Encuentro Nacional. Después que pasó todo el proceso sobre lo que es la parte de, se vino lo que son las réplicas, después de que se conformaron las réplicas, ahora lo que se va a venir trabajando fuerte es que se va a hacer un encuentro nacional, que se va a estar desarrollando durante el mes de diciembre, la fecha exacta todavía no lo puedo indicar, pero sí se viene trabajando esto, porque las réplicas que se están haciendo, las actividades durante los domingos, es para eso, para elegir a las personas adecuadas que tengan su liderazgo para que participe en el encuentro. Y también ese encuentro, bueno, ahorita se está conformando ya lo que es la red nacional para lo mismo, para los encuentros. Estos jóvenes de la zona sur esperan tener una mayor participación.